¡Mampuesto! ¡Mampuesto es olvidado! ¡Después de siete huecos! ¡Después de siete huecos! ¡Mampuesto es olvidado! Portando banderolas, pancartas y con fuertes arengas, pobladores del territorio vecinal número 28 de la jurisdicción de Trujillo, conocido como Mampuesto, protestaron frente a la comuna provincial, exigiendo al alcalde Elidio Espinosa ordenes se recoja la basura, que por varios días se encuentra acumulada en la zona, además de que interceda para que se hagan obras de reconstrucción, ya que el lugar fue duramente afectado por los huecos suscitados en marzo del año pasado. Tan igual como quedó, Mampuesto destrozado por los huecos, tan igual está. El otro tema es la limpieza pública, tenemos que pedir apoyo a otros consejos digitales para que ellos vayan. ¿Y dónde está nuestro dinero que pagamos? Somos discriminados, somos marginados, nadie nos hace caso, nos abandonan, eso es. Y si el sentimiento que ahora se ha reflejado acá, es por la indiferencia de las autoridades, permítanme decir, estas autoridades que son más frías que patas de pingüino. Los vecinos dejaron bien claro que su movilización no tendría ninguna pretensión política, y que si salen a las calles es porque viven en medio del desastre, expuestos a sufrir cualquier tipo de enfermedades, y que las autoridades hasta el momento no han hecho nada para que tengan alguna obra de reconstrucción que tanto necesitan. Es una protesta que ya nos lleva hasta la indignación por la desidia de nuestras autoridades, ya sea el gobierno central, ya sea el gobierno municipal, ya sea el gobierno regional, gobierno de que se trate, pero nos sentimos olvidados por todas las instancias del gobierno en la zona que nosotros estamos viviendo. Estamos reclamando nuestros derechos como miembros de la comunidad, somos vecinos, no somos políticos. Los pobladores manifestaron que si las autoridades competentes no hacen caso a sus petitorios para poder cubrir las urgentes necesidades, tomarán medidas radicales hasta lograr ser escuchados y que su población logre el bienestar que tanto esperan.